a mucha atención lo que dice este frente ahí está el chal es una auténtica locura tiene una cantidad de músculo todo redondeado a un nivel de condicionamiento un momento mi rey simplemente me pasaba chicos para deciros de que os suscribáis al canal ya que más del 50 por ciento de personas que ven los vídeos no está suscrita como estaréis pudiendo comprobar en pantalla y nada simplemente para eso o sea esto es un sabéis que de vez en cuando pues subo un clip de estos cortitos para recordaros de que podéis suscribiros que ayuda bastante y que gran parte de la audiencia no lo está haciendo y ya está dejo con el vídeo vale vamos a ver el entrenamiento del matelman con joan a ver qué es un poquito lo que se cuece sobre todo porque habéis dicho víctor mira el posin tal no sé qué la verdad que el título de madelman oye sin complicaciones entreno con joan pradelmas posin el tío sincero sí sí sin darle vueltas a las cosas oye a ver entrenamiento escrito le ponemos no sé entrenamiento con joan más posin no luego tienes a otros como kim engel no diciendo buscando el oro y luego ya tenéis los míos no de culturista 150 kilos culturista 2000 kilos me humilla buscando la tecla encontraremos el oro título de kim engel de su último vídeo título de madelman entreno con joan pradelmas posin cuatro semanas y media cuatro semanitas está close yo estoy a ver si hago una charleta con madelman antes de que se vaya para la próxima semana sus últimas palabras antes de ser campeón del arnold classic no se lo pierdan joder qué cabrón tío es que está no puede estar más redondo tío es que es alucinante macho con la liviano yo no me calentaría nada se calentaba bien joan a cuatro semanas un poquito de pecho a hombro como lo que intentamos hacer nosotros la semana pasada anterior creo pero no 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 tiene tiempo la condición ahora mismo debería ser buena ¿Sabes? Tú vienes 191 o así. ¿Sabes cuánto estoy pensando yo? 89,2. 89,2. Eso es una mierda. Yo lo he dicho muchas veces. Y yo creo que lo he dicho hasta públicamente todo. Pero bueno, solo hay una acción mal. ¿Sabes? De muñequito. De ahí viene Madelman. De ahí viene Madelman. Madelman. Contando su historia en corto. Pareces un muñeco. Madelman en corto. Sí, te voy a contar la historia. En corto, carnal. Está a tope ya Madelman ahí con las... Hablando con Joan. Joan tranquilo y Madelman. Va, va, va. Venga, va. Esto realmente es como la recreación de hace dos semanas conmigo. Estamos en el mismo grupo muscular. Rutina igual. Un poquito... Está empezando por el superior. Conmigo empezó en el plano. Y ahora llegará Joan. Pop, porop. Tirando como si nada, ¿no? Vamos, vamos. Hostia, no, pero le ha costado, ¿eh? Realmente. Aquí se va a ver una diferencia de cómo entrenar Madelman. A cómo entrenar Joan bastante grande, ¿eh? Me da a mí. Madelman entrenas muy controlado. Que al final es como hay que entrenar. Al final se trata de conectar con el músculo. Que el músculo trabaje en su plenitud del movimiento. Vamos, arriba, 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 vamos. Ah, bueno, claro, que son discos de 25. Se me olvidaba que Madelman estaba en el lugar donde él siempre entrena. Claro, conmigo metió discos de 20. Estos son de 25. Ya van a 75, tío. Su puta madre. Digo, le está costando mucho con 60 por lado. No, no. 75. Tirándole la drop. Primero ejercicio con bajadita. Pues que es 75. ¡Fuerte! ¡Pelea, pelea! ¿Quién ha estado por ahí atrás, tío? Estaba ahí, por ahí. Estaba recibiendo goals. Vamos a ver qué es lo que viene ahora. ¿Qué es lo que viene un poquito de plano? Esto me hubiera gustado haberlo hecho, tío. Ahora vamos a ver, vamos a ver este... Ya, me va a colar de 50. Son de 50, ¿no? Esos reps de calidad por parte de Madelman. Fíjate. Uf, cuidado ahí que pasaba una persona. Hostias. Va con el pecho ya, tío. No, pero aquí va bastante más sobrado, ¿eh? Lo que pasa es que al final es distinto la forma de ejecutar el movimiento. ¡Vamos! ¿A cuánto has oído, Madelman? Ah, no, no eran de 50. ¿De qué eran, tío? ¿Las otras de 40? Para si eran de 40, entonces vaya mierda, ¿no? ¿Las de 40? No, creo que eran de... Yo creo que eran de 50. Yo creo que eran de 50, ¿no? Y han hecho una drop. Ahora eran de 40, chicos. Es que, cabrón, es que es tanto trillado. Parece que les han pegado un balazo ahí en el... Bueno, no sabía cuánto eran, chicos. Puede que sí que fuesen de 40. Vale, 46. Buah, es que fíjate, chaval. Ni nuda locura, tío. ¡Uh! Nada, bueno, al final me tiraron ahí el primer ejercicio que también fatiga bastante. Aquí tiene que ir sobrado, Joan, no me jodas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, quince... Lo que pasa es que son ya medias repeticiones. Bastante distinto, ¿eh? Es una manera bastante distinta de hacer el ejercicio. De todas formas, paraba más reps por parte de... Bueno, está bien, 13 o así habrá hecho realmente. Llegando fatigado del primer ejercicio, sobre todo. El pectoral, tú, que tiene una coraza, tú. Va con el chaleco de ocho placas. Eso es. Sí, el rango de recorrido también es un poquito más corto. Al final, cuando haces una velocidad de repetición un poquito más rápida, pues siempre es un recorrido un pelín más corto. Yo creo que los músculos como si lo veas sin duda. ¿17 se ha hecho? Pero ya veis, uno al 17, a ver. Una. Dos. Cinco. Seis. Ahí está, el profesor Madelman. Fíjate. Fíjate la posición, macho. Me he perdido. ¿Cuántas lleva? Este es muy buen ejercicio, ¿eh? Este press localiza muy bien toda la zona de aquí. Lo estáis viendo. Al final daos cuenta que estas fibras, que van un poquito más en esta dirección, ¿sabéis? Se trabaja muy bien con este ángulo y este ejercicio. 22 reps. No está mal. Y 17 Madelman, con ejecución perfecta. Y este es brutal, este que hace Madelman, este tiene muy buena pinta. De todas formas, es que la manera que tiene de localizar Madelman en el pectoral es envidiable, realmente. No, también es como todo. Cuanto más masa muscular tienes en un grupo muscular, pues mejor conectas con él. Este, por ejemplo, es mucho más sencillo para Joan que para Madelman, porque Joan pesa bastante más, por lo tanto... Tiene más aplomo. Tiene más aplomo. Para la salita de posin. Lo que pasa es que no tiene luces ahí Madelman, se tendría que echar para atrás, ¿no? No, esta es brutal, de mal. Este es el VINCEX, tío, ¿sabes? Un poco de la cintura. Impacta, eh. Sí, que no tiene... Se tiene que ir para atrás Madelman, para que le den las luces. Ajá. 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 Yo lo que hago es aprieto, meto el vacío, sí, luego aprieto otra vez, y acabo. Qué mala paz, tío, está haciendo la del antínope, tío. La que... Siempre, tío. Además, está tomado por culo, macho. Te está viendo desde a tomar por culo, tío. Un antínope asustado un poco. Se ha quedado callado el asunto, ¿no, chicos? Literalmente, mirar de personas así. Jajajaja. 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 Yo, por ejemplo, este lado veo mucho más raro. Jajajaja. Esto vale para... Joder, pero esto parece que no, ¿eh? Pero esto... Vamos, esto es súper real. O sea, ¿por qué? Pero esto es porque tendemos como que en uno de nuestros lados o bien nos vemos mejor y ya elegimos ese, y es el que hacemos realmente siempre las poses. O sea, yo, por ejemplo, cuando me veo al espejo en, pues yo qué sé, por la mañana o antes de ducharme o lo que sea, si hago alguna pose sería a lo mejor una de frente y luego me voy hacia mi perfil este, pero nunca me hago hacia el otro perfil. ¿Por qué? Pues porque como que me gusta más el izquierdo, ¿sabes? Y al final no practico el derecho. Y más de una vez me he quedado pensando y digo, tengo que empezar a, en vez de todo el rato hacer la pose para el perfil este, tengo que hacerlo para el otro. Porque digo, al final no sé posar, tío, del lado derecho. No sé a cuánta gente le pasará esto, tío, pero yo creo que a mucha, ¿eh? De que el lado izquierdo lo posas de una manera o que sabes bien cómo posarlo y luego el otro nada, nada. A mí me pasa. A ver, Madelman, ¿qué dice? Tú fíjate, Madelman directamente casi sale del gimnasio para ver a Joan, ¿eh? Joan estaba un poquito lejos, pero Madelman directamente ha decidido, ya te digo, casi un poco más ir a ver detrás de la ventana. Bien, Joan, bien, esa pose. Joan con los primáticos. Digo, Madelman con los primáticos. Bien, Joan. Desde casa. Ese doble bide va bien. Por llamada telefónica. Es que a lo mejor que tiene Joan, o bueno, digamos lo más destacable, o bueno, diferencial, ¿no? Que hace que al final sea tan destacable. Yo creo que son los dorsales y la amplitud que tiene. Hace que su físico quede muy estético. O sea, al final daos cuenta, por ejemplo, vamos a ver. Tú date cuenta que esta pose, o sea, tampoco es que Joan tenga la cintura súper estrecha, ¿no? Tampoco la tiene ancha. Es una cintura que está bien, o sea, tiene una buena caída, más o menos recta. Pero claro, si tienes un dorsal que sobresalga así, sucede igual en la pose de frentes. Sucede más de lo mismo, ¿sabéis lo que os digo? O sea, es esta compensación en la amplitud de frente que hace que la silueta se vea tan buena. Poco aparte tiene el pectoral también muy desarrollado, muy lleno, con los hombros. Es un poquito, se ve así un poquito como Calderón, ¿eh? Calderón también tiene ahí un pectoral, una pose súper, súper destacable, ¿no? En ese sentido. Todo lo que dice este frente. Ahí está el chal. Bueno, yo creo que, como lo ve el chat, a Maderman le quedan 5 kilos más, 5 kilos más. No, al final, a ver, es que esto no se puede comparar, porque para empezar uno es Open, otro es Classic, uno va a competir en 4 semanas y el otro está post-competición. O sea, es que no tiene ningún tipo de similitud. O sea, es literalmente todo lo opuesto, ¿sabes? O sea, ni son categorías iguales ni están en puntos similares. Entonces, ¿qué vas a decir? Es que no puedes decir realmente nada, ¿sabes lo que te quiero decir? No, ya no solamente el estado, sino que son categorías distintas. Pero vamos, si Joan tuviese el estado de competición, pues entonces ya sí que se podría comparar. No, pero es que es una auténtica locura, tío. O sea, tiene una cantidad de músculo, tío, todo redondeado a un nivel de condicionamiento. A ver qué tal el Arnold Classic. Es que la época de competición hace mucho. Cuando estás en la época de competición estás como ahí totalmente. Sí, luego ya deja de competir estás como... Desapareces un poco, ¿eh? Desapareces un poco en el mapa en el sentido de que la gente como que se le olvida que estás ahí competiendo. No, pero yo es que Maderman, o sea, está cuatro semanas, está súper bien condicionado y tal, y se le nota bastante fresco. Que luego, evidentemente, tendrá sus momentos en el día y tal, ¿sabes? Como todo, pues al final las preparaciones no son sencillas. Pero yo por lo que percibo no lo lleva mal, tío. No lo lleva mal, o sea, es que al final también hace muchas preparaciones. O sea, no sé, tío, lo tiene como muy integrado, tío. Y eso es complicado. Aparte que me lo dijo, ¿no? En plan... La gente que se queja, ¿no? Cuando se está preparando y tal. Y más a menos de eso, realmente. O sea, es que lo lleva muy bien, macho. O sea, lo lleva muy bien. O por lo menos desde fuera es lo que parece. Y eso es complicado, ¿no? Es complicado. Eso al final, bueno, con los años, las preparaciones... Te hace cara llevarlo mejor.